Música Bienvenidos youtubers, soy Kuzgon y aquí estamos en un nuevo capítulo de Diablo 3 ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Ah, sí, buscando un carro para encontrar un bastón Para que nos dejen pasar los hombres cabra, aunque los estamos masacrando a miles No creo que me vayan a dejar entrar, ¿esto qué es? Cueva del clan de la luna, pues merecerá la pena investigarlo No sé, yo me voy a pillar el bastón A ver Bueno, 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 ¿esto qué es emboscada? Uy, 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 mucha gente, mucha gente No se mueren ni a la de tres, morirse Au Vamos a tomar una poti Y ya sé que me están dando lo de eso, pero como sé que aquí hay esferas de curación No importa un bledo que me dañen Joder, anda que me estaban esperando, ¿eh? Madre mía Bueno Ya tengo el bastón Pero antes de ir A donde me marca el mapa Vamos a investigar esta cueva, hombre Vamos a investigar un poquito Vaya, por Dios Como no, tenía que haber arañas ¡Ay! ¡Ay, un goblin! ¡Ay! Muerto Falta ahí pasta Primero cogemos toda la pasta Y ahora cogemos los objetos La aldea no muerto no quiere para nada sus catorce monedas No irás a mangarme, ¿no? Porque te corto las manos Tío, coge las monedas Esta vez no Esta vez no Joder Lo que malo es, tío Si he visto la trampa a tres kilómetros Tendrá más de un nivel esto O será solamente un nivel Vale, vale, vale Esta vez la habéis tragado vosotros Majos ¡Hola! Que se teletransporta Que cabrón Se teletransportaban pero eran blanditos No tenía mucho que matar Hallazgo mágico Cartera de no sé quién Pues sí, tenía dos niveles Me ha prometido una misión especial Que traerá gloria infinita al supremo Estaré quieto hasta que me desespero Bueno, 25% más de experiencia Ahora es cuando conviene matar bichos Y ahora no va a aparecer ni uno Si no al tiempo Pero mira, que no viene ni uno Uno Pero uno no quiero Yo quiero unos cuantos ¡Vola, vola, vola, vola! Una araña especial Y encima que... No No porque estás atacando muy rápido Y encima tienes lo de prisión Pues genial Hemos subido de nivel Con lo que cuenta Vamos a mirar el nivel A ver cuáles son las habilidades nuevas Tenemos aquí habilidad nueva Preparación Te concentras y ves solo Toda la disciplina inmediatamente Es una auténtica chusta No lo utilizo Y esta nueva Rencor Tu odio máximo aumenta 25 puntos Además obtienes 20 puntos de odio Y dos disciplinas Cada vez que te curas Con una esfera de salud No No Sigo utilizando la que tengo A ver A ver por donde tiro Y hombre Ahí está lo de la salida ya A la izquierda A la izquierda Lo veis en el mapa Es la torrecita esa azul Que sale en el mapa Con eso vuelves al principio Del nivel O sea Afuera Vamos Esto no era tampoco Un dungeon muy grande Coña Que no lo había visto Esa si la había visto Un cofre resplandeciente Esto suele tener bastantes cosas Los azules Los cofres que son azules Tienen objetitos ¿Sabes? Pero en los resplandecientes Te puedes encontrar Cositas así Curiosas Que si no te sirven Pues Dejada De venta Ahora Vámonos para la entrada Que esto ya Está Totalmente explorado Pues vamos para A entregar esto Vamos a ver Los árboles No se mueven Y menos Atacan Vaya Está dañado Eso tiene que ser Una mierder Como un castillo Grande Como si lo hubiera He recuperado Mi fuerza Ya, ya Bueno Bueno, bueno 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 Muérete Muérete ya Muérete ya Joder, tío ¿Voy a tener que viajar Al pueblo? Pues venga Justo antes de entrar La puerta, tío Qué oportuno, eh Vamos a ver Vamos a vender Gol Y yo para ti Anda que tengo aquí Para dar y regalar 18 con 4 Es igual que esta Pero claro Sin daño de fuego Pues no me interesa Bueno, me interesaría Para cambiarla por la otra A ver Es que la otra Tiene daño de frío Creo Sí, no No Es que con una Tengo daño de fuego Con otra daño de frío ¿Puedo matar a alguien De un resfrío? Joder, tío Estoy sembradísimo Con los chistes malos, eh A ver 27, no No, no Es que no hay nada Que me sirva, tío Es que esto es para venderlo Todo, todo Y todo, tío Todo para vender Bueno, pues venga Más 4 de experiencia Por cada monstruo asesinado Lo voy a cambiar Por el que tengo De 5 Punto de vida Tras cada muerte Y esto lo voy a vender Ahora, ahí va Uy, las hombreras Ostras Que no tengo hombreras Coña Por muy poco que sea, tío A ver Bueno No, y las vuelvo a vender Yo soy tonto ¿O qué? Yo soy tonto, tío Y en mi casa Sí que lo saben Estoy vendiendo ahí Muy rápido Y he visto algo Vale, pero eso no No, no Me ha salido La misma ballesta La misma, tío Lanza hasta que Contacte Sí, el mismo Qué huevos Bueno, sería mejor Ponerlo No, no Ahí va Ahora Vendío Vamos a ponernos Las hombreras Arreando A ver Buen hombre Pero vamos a ver Pero si traigo el bastón Para daroslo Y vosotros me queréis pegar Qué malas personas Soy, tío Ah Espérate, espérate Espérate, espérate Uy Casi, ¿eh? Toma Te va a caer el tronco encima Que no va bien Va de lujo Uy 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 Mira cómo caen los hombres cabra Diez monstruos seguidos Muertos Uy Casi Uy No, espérate Trampa Emboscada No sabía Os estaba esperando Os estaba esperando Anillo de matanza Eso pues es interesante A ver Ah, coño A ver si acabo de vender Uno como este No me vale No me sirve de nada Que lo sepa El chamán El chamán El chamán Hay que matar al chamán Acaba de subir un nivel Del canario Que me está bajando la vida Por la mierda Del veneno Joder Míralo El pavo Ha muerto Wola Anda que no hay gente ahí Madre Venga Vamos a poner unas trampas Porque va a ver más lejos Ahí, ahí Despacito Despacito Nada de falta Que os acerquéis mucho Me va a retirar Porque estoy viendo Que me van a reventar Las mierdas esas Y me van a empezar A bajar la vida A hierro Otra trampa Tío Madre mía Anda que van a andar Por aquí No vea Esto Petado de trampa Ahora ya estamos En las tierras Aquí es donde Tenemos que llegar Bueno tío ¿Qué pasa? Que no vaya a parar De venir Joder tío Se me había quedado A ir a Atascar Tú podrías hacer algo Que te estoy viendo Bastante tranquilo Vamos a mirar el mapa A ver si me dice Donde hay que ir Allí Terrenos de la mansión De Learit Yo creo que me da Yo creo que me da tiempo Yo creo que me da tiempo De llegar allí Antes de terminar Con el capítulo Y lo dejamos allí En la puerta Hostias 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 Sal de aquí Sal de aquí Me siento Me siento Puedo ir con el bicho Que te encierra con los muros Esos de piedra Y la única forma De escapar Utilizando salto Que cabrón Salto es una habilidad Maravillosa Gasta creo que disciplina Gasta disciplina ¿Verdad? Si Pero es que te salva Además de una muerte Te salva A ver Vamos Que llegamos Exactamente No, no, no Que me he equivocado De botón Madre Venga Venga Hombre Venga Venga Ahí De puta madre Joder Todavía hay más Espérate que viene Bueno Voy a plantar aquí Unas trampitas Venga Bajad Ahí Ahí Coto de caza De Leoric Me quedará mucho Para llegar La verdad Es que está Bastante lejos Mientras que mato A los bichos Bueno Si se alarga Un poquito El vídeo Que se alarga A lo menos Los bichos Que invocan No son especiales Sería al colmo Ya Que lanzan bolos De fuego Y tiene que doler Como ellas mismas Me está dando El bicho Ese Que invoca A los mierdas Estos El bonus Más grande Que he hecho De matanza De bichos Ha sido matar 30 30 bichos Seguidos Sin parar O sea Y eso es en el acto 3 El acto 3 De momento Es el acto Que más me ha gustado O sea El episodio Que más me ha gustado Es el episodio 3 Porque es frenético O sea Es un no parar Desde que empieza Hasta que terminan Matando bichos Tío hombre Va a lanzar una bola De fuego Vaya Venga Venga Que sí No Tranquilo Si se la voy a poner yo Vamos a la vamos Con nosotros Esto que es Tío Por el otro Por aquí hay un goblin No Se ha escapado Que cabrito Es que si uno lo mata rápido Se va en un portal Que cabrito Se ha escapado Se ha escapado Y se ha llevado los objetos Con él Bueno Me estoy desviando un poco Y estoy volviendo para atrás Tío Vamos para adelante Que si no No voy a llegar Nunca Nunca La puerta ya está aquí Eh Pues ya estamos aquí Si hay cultores Buenas señales Eso quiere decir Que vamos por el buen camino No te preocupes Forastero Caído del cielo Bueno ya sabemos Que es un ángel Que te voy a liberar Pues ya hemos llegado a la puerta Vamos a entrar dentro Que creo que habrá un punto de guardado En cuanto entre Y si no Nos vamos al pueblo Y dejamos allí el capítulo Pues ya justo Justo Para terminar el capítulo Ya de paso vendemos Bueno vendemos Primero voy a mirar A ver si me sirve algo Eh Las hombreras Sí Tienen más armadura Las botas Me las voy a poner Porque son Mucho mejor en armadura Aunque no tengan Estadísticas mágicas Pero Prefiero La capa esta No La espada No Los pantalones Menos Esto ni siquiera Lo puedo utilizar Esto lo cambiamos Un puntito más de armadura Los escudos No Nada Cinto Tampoco Las hombreras Vaya chusta De hombreras Y esto tampoco Pues ahora A vender Que se ha dicho Toma, toma Yo antes que comprarte Te vendo Tío Si yo no Casi que no compro Los vendedores Casi nunca A no ser que vea Algo realmente Interesante Si no Porque prefiero Lo que me tiran Los bichos Vamos a mirar al hijo Antes de terminar el capítulo A ver si hay algo Que puedo utilizar Y que me venga bien Esto No está nada mal La verdad La capa esta Y las hombreras estas Las puedo utilizar Y que me dan Cuatro destrezas Pero es que son Treinta y cuatro Tío De armaduras No No me interesa Pantalones Que todas estas cosas Son de nivel más alto Nivel catorce Catorce Nosotros somos de nivel trece Un nivelito más Y puedo empezar a utilizar Estas ballestas Que son bastante buenas 27,7 Y 20 puntos de destreza Esta de la yesta Es genial Y esta No te digo nada Hace un daño Bastante cubo Y esta Esta está muy bien Pero hasta el nivel 22 No hay tutia Bueno Pues aquí lo dejamos Mira aquí está la gema Que se me olvida Bueno Que lo dejamos Que nos vemos en el siguiente capítulo Y nada Ya sabéis Sed buenos lote fuertes ¿Qué? Là Vamos a ver No hay Vamos a ver